Me gira en el agua purificadora, envuelta en blanco como un caldo Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el país Hacé de este culero, arrastrándolo en el estrés Y acógenos del paraíso y en tu serio imaginado La luz! ¡Cantos! ¡Cantos! J sola Es un día quetenpo perd� El区 se mantuvo en ese día Y ese día Raccoon City fue fluido debido a las armas bioseguras creadas por Inbrella No, no, no. De alguna manera lo logré, pero muchos otros no fueron tan suerte. Me pregunté tarde a un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, los detenidos de misión casi me mataron, pero al menos me dejaron de todo. Si podía olvidar que sucediera esa noche, La dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Debe. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este lugar horrible? En el lugar, en el lugar de que yo nunca vio. ¿Qué es lo que te digo? ¿Tú? ¿Tú? Sería un lugar muy importante. El presidente me dí a la orden de él mismo. ¿Han ayudado? ¿Tú? No, 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 no. ¿Qué tal vez que te ira? Tu tiene un sentido brindad de humor. Te voy a ir a un poquito en un secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente ha quedado en este lugar. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, debería ser otro día en el oficino, ¿verdad? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Estás bebida? ¿Estás bebida? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡STARECHA! ¡Va! 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 Tal vez que vas a ir y mirar. ¿Qué es el coche? No quieres comprar un ticket de parque. Muchas gracias por ayudarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Anyone home? ¡Suscríbete! Sorry to barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al pollo! ¡Suscríbete al canal! ¡This just keeps getting worse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pfue! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!